. Oh, 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 oh. Y ya no solo está por el amor, hay cosas mucho más urgentes, pensó, justo estaba por cambiar de dirección, cuando a lo lejos escuchaba su voz, y así se decidió, en buscarle por el estilo, no importa el amor, y todo el novio, bajó la valla y se despidió, la puerta se agarró, se rímpano, reloj, se rímpano, sacó la cama de las veas, buscando un corazón, y luego otro, mientras le ordenó, el pantalón. Gracias.